Te confieso soy un sucio, que no vale na-na Está bien si me quieres olvidar, baby yo sé que te fallaré Y si me permites me justificaré Todo empezó con las pelejas, me sentí como alguien que tú no deseas Me dejé llevar, me fui con la mareja, es que si tú la vieras como ella pejeja Te va a cualquiera Cómo te atreves si eras parte de mí Todo como un dios yo mi vida te di Mi amor te pido perdón, herirte no fue mi intención Anda pa' arriba hasta o en el vacilón y fue mi decisión A la verga se nos fue la relación Ay vete, vete lejos de mí No venga cógese, I'm sorry Ya no creo en tus stories Ay vete, vete lejos de mí Serás uno de mis errores y que sea Dios el que te perdone Yo fui otra más En tu lista de secretos Dices que tú me amas Dices que tú me amas Yo que en tu vida te creo ¿Qué? ¿Qué? Y decirte Me dámela, yo estaba loco por sentirte Y pa' no joderla tuve que mentirte Soy culpable si una demonia te convertiste Yeah Mi amor te pido perdón, herirte no fue mi intención Anda pa' arriba hasta o en el vacilón Andaba pa' arriba hasta o en el vacilón y fue mi decisión A la verga se nos fue la relación Ay vete, vete lejos de mí No venga cógese, I'm sorry Ya no creo en tus stories Ay vete, vete lejos de mí Serás uno de mis errores y que sea Dios el que te perdone Ay, te confieso soy tu Que no vale nada Ay, está bien si me quieres malditar Baby yo sé que te fallas Si te permites me justificaré Ay, 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 ay Ay, ay, ay